Aunque para los comerciantes antioqueños las ventas inútiles escolares comienzan fuertemente a partir de este lunes, ellos esperan que las ganancias sean mayores a las del año pasado. Queriendo Dios, esperamos que estén buenas, que se compongan, porque hay mucha competencia. Pues todavía no ha comenzado bien la temporada, pero siempre se ha hecho un poquito de venta, sí. Y es que para Fenalco, Antioquia este año se evidenciará un incremento del 5% en las ventas, consolidando esas en 630 millones de pesos. Le preguntamos a algunos padres cuánto invierten en los útiles de sus hijos. Más o menos porque la niña está en primero apenas empezando, más o menos en los menos útiles a por ahí 50 mil pesos. Prácticamente en uno me estoy gastando como 150 en cada uno. Voy comprando desde diciembre, voy comprando porque sabe que uno, siempre la Navidad, siempre deja uno un poco corto. Según Fenalco, Antioquia los cuadernos, colores, uniformes, morrales, calzado, computadores y tablets serán los productos más vendidos.